bienvenidos bienvenidas a ahora se ve unreal tournament juego como digo que ya está en el canal desde hace tiempo que tenemos una serie activa y juego del año 99 en el que hoy voy a subir la dificultad de los bots y seguramente voy a manquear más pero es lo que hay amigos habéis venido a ver jugar a un hombre que no sabe jugar a shooters así que pues jugando en real turno seguramente bueno tenemos aquí al señor maxi que nos ha hecho una raid nada más empezar el stream y tenemos los representantes de argentina el señor san senpai 35 y nadie vale muchísimas gracias por estar por aquí y bueno pues nada vamos a empezar a jugar vale vamos a buscar una partida con bots o vamos a crearla mejor dicho a ver me apetece una que sea de asalto a ver si puedo bajar esto un poquito sí una de asalto eh señora señorita vamos a ver quiero una de las de asalto son difíciles por eso por eso quiero jugarla mira estás en la nieve esta creo que está la juguela el mason fortress voy a jugar esta mismamente reglas tal bots normalmente juego con los bots en experience hoy vamos a jugar en skillet vale que es un nivel más y ponemos venga vale nueve bots vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale estamos en un helicóptero vale me podéis decir que tal se escucha el juego gente si se escucha muy fuerte o si se escucha bien por favor si alguien es tan amable estoy disparando para ver cómo se oye y te puedes lanzar ya por ahí me puedo lanzar ya donde yo quiera pues no vale es que he visto uno que se ha lanzado se escucha bien vale gracias maxi muchas gracias es que vi uno que se lanzó y dije mira es que el nivel es el tren vale 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 este nivel no lo conocía eh gracias senpai son de mi equipo vale estaba probando tranquilos es que este nivel no lo conozco digo yo que será por aquí verás como vola esto en un tren no lanzarse el avión es recomendable ya pues mira me acabo de caer otra vez joder vaya comienzo vamos a ver es que a poco que te mueves te vas para los bordes complicado esto eh antes me he caído por ir por aquí solo si quieres provocar retrasos en el metro bueno últimamente está peor el tren que el metro eh está peor el cercanías mira ya se cae vale voy con menos 2 de score eh osea hemos empezado maravillosamente vamos corre detrás 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 me dices que en skillet son más duros eh en skillet nos va a costar hoy encima mucho hola magnus que tal bienvenido este mapa este mapa es duro y encima en skillet nos va a costar más aún te digo que voy con menos 2 de score o como era esto ah no pero claro el score aquí son puntos de de asalto no son muertes bueno da igual en cualquier caso venga que no de caiga si últimamente tanto el cercanías como los trenes de larga distancia están están bastante mal eh ha habido problemas ahora en valencia con no puedo hacer nada ahí es que son 3 tío osea ese es el punto clave del que no pasamos eh son 3 va a ser muy difícil avanzar aquí eh va a ser muy difícil este arma para matar a 3 ahí necesitaría quizá fíjate en lanzamisiles aquí no sería mala idea vale además nos quedan solo 4 minutos y medio no hemos hecho nada es que son más tío me están disparando más vamos a ir con esta venga a ver normalmente normalmente el tren en España funciona bien pero últimamente está siendo un tren un poco más pocho no puede ser si le estoy disparando a bocajar como me mata a mi le estoy disparando en todo el pecho por favor venga 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 no este arma no la quiero quiero esta perfecto venga 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 es que aquí es ya me han dejado temblando tío es que son tío es que están ahí es que no puedo entrar de ningún modo es que osea es que no puedo contra 3 ahí osea no puedo de ningún modo gente que hago que hago si es que además tampoco van a salir se van a quedar ahí dentro dificilísimo este nivel eh osea es que además no hay manera de hacerlo porque no hay camino alternativo que yo sepa vale he matado a uno pero es que hay 3 más venga adentro 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 entrad 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 vale no puede ser tío que pena casi entramos casi entramos que pena que pena me pillo el arma vale muy bien soy muy listo ah si si la pillo que pena tío a ver lo he hecho bien ahí eh hay que dejar que hagan un poco los bots de escudo pero es que aún así ahora va a volver a haber 4 ahí metidos y y no se va a poder hacer nada venga vamos vale vamos bien vale no es que ya es demasiado tío a ver he matado a varios tío mi equipo me tiene que ayudar un poco eh hola calvo gamer que tal amigo como estas muy buenas bienvenido que tal todo tío vamos a ver joder lo he intentado macho como esta señor calvo gamer bienvenido un minuto y medio eh y no consigo entrar por esta puerta para entrar si pero avanzar mira es que el tiene más lanzamisiles tío claro es que el lanzamisiles te empuja nada me queda una oportunidad yo creo el rifle de choque si es que si lo se pero no soy bueno con el rifle de choque osea se como funciona y te agradezco el consejo pero está costando la vida está costando la vida esto gente no consigo entrar el asalto es que misilazo misilazo y te tiran fuera tío osea misil y te tiran fuera es que es lo que tiene el aquí es en plan rambo si ya lo intento pero es que en plan rambo no estoy entrando osea en plan rambo te frenan queda 37 segundos en plan rambo vale osea que ya nos quedamos sin tiempo por aquí no se puede entrar que tontería es esto que con el lanzamisiles tío ellos tienen lanzamisiles y yo no 10 segundos saco matalo matalo matala matala me mata al final muy difícil tío muy difícil muy difícil eh uff uff nada hemos avanzado un poquito al final pero muy difícil vale hay una cosa que yo quiero hay una cosa que sigo sin entender y es que a mi me gustaría jugar defendiendo yo vale porque estamos en asalto random order numbered bots last team osea no se como se hacía lo de ponerme en el otro equipo vale no se si aquí en en preferencias o algo player setup ves si me pongo en el equipo azul vamos a probarlo si me pongo en el equipo azul a lo mejor ahora al crear la misma partida exactamente la misma ves ahora estoy ah no pero estoy atacando igualmente claro es que creo que en asalto siempre en asalto siempre atacas tío es que me gustaría defender pero no se si es posible pero bueno me he puesto ahora en el equipo azul por darle un poquito de variedad al color aunque sea y vamos a buscar otra de asalto yo creo vale porque esta ha ido un poco mal vamos a buscar por ejemplo esta misma vale esta misma 8-10 player vale igual en skillet venga equipo azul ahora eh recordad aquí hay munición pero armas no hay que majetes si las armas están aquí vale están como ahí están como en vitrinas bueno eh bueno con esta voy mejor yo creo aunque ya no la puedo pillar si si la he voy a pillar vale muy bien gente venga vámonos esto por donde se sale por abajo no hay que nadar pantalla submarina aquí es una pantalla submarina en serio vale pero estoy perdido amigos no sé por donde hay que ir no tengo ni idea ¿será por ahí? ojo si no veo nada vida 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 vale vale no sé si estoy yendo bien esto es que en skillet son muy duros tío en skillet son muy duros no sé si he hecho yo bien vale entonces esto es ir de un lado a otro no sé muy bien por donde he ido antes a ver esto del rollo de que te tengas que transportar por agua es un poco coñazo sinceramente porque ya no sé por donde era era por ahí era por ahí vamos a ver me están disparando tío y mi equipo donde está mi equipo donde está tío que voy nadando yo solo o sea que pasa que no me salís tío muy difícil esto vale vale seguidme pero de verdad cabrones no como antes vale esto era por aquí era por aquí no sí lo que pasa es que salgo y ahora voy a seguir el primero venga venid venid todos a la vez venga todos a la vez si no yo solo no hago nada vale aquí hay vida vale lo que pasa es que este arma en pasillos no es muy recomendable cuidado sigamos mejor con esta seguidme 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 esto es 200 de vida bien cuidado que hay más corre 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 creo que será por aquí muy bien muy bien muy bien muy bien cuidado vamos joder y le mata no se muere no se muere esa cabrona muérete ya muérete ya joder me deja 18 de vida eh 18 de vida ya era claro estaba muy débil me ha costado mucho ostras que difícil es que los modos de asalto para mi son los más difíciles por eso hoy quería darle primero pero son muy chungos eh muy muy chungos también es que el equipo va cayendo es decir los que te acompañan de tu equipo van muriendo y al final te quedas solo contra todos los de color rojo venga y me da pero no veo nada no veo nada que ha pasado ahí es que cuando no te acompañan los de tu equipo no hay nada que puedes hacer nada quedan 40 segundos es que además son muy cortos creo que hemos capturado la terminal pero aún así creo que no vamos a poder entrar ya no hay tiempo 30 segundos ¿por dónde has entrado tío? me he perdido ¿dónde era esto? me he perdido tío si es que estoy nadando es un rollo este nivel no me ha gustado mucho la verdad no se me he perdido me he desalentado da igual ya muy complicado gente vamos a intentar otra otra de salto vamos a intentar por ejemplo esta esta vale venga vamos hay munición ¿esto es el rifle de francote? si vale pero déjadmelo vale vale con esto puede que haya posibilidades y ahora nos vamos de aquí y ahora nos vamos de aquí ¿no? hostia vamos oh ya se me acabaron las balas vale 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 esta parece un poquito más abierta déjame este arma ahora vamos a ir un poco más a saco venga a ver que me pierdo me pierdo me pierdo me pierdo ¿dónde es esto? por aquí ¿no? no ni lo he visto tío ni lo he visto estaba a mi derecha joder quizá este nivel de dificultad gente se me queda un poco para mí para mí elevado porque me matan enseguida y no tengo casi posibilidad de reaccionar vale vamos vamos a ir por aquí a ver este es de los míos este es de los míos cuidado es que son muchos vida, vida, vida no sé muy bien por dónde voy esto es donde el principio venga, venga, venga corre oh tío es que en cuanto te ven te matan eh, pero joder venga, vámonos como sea venga, venga, venga venga encima es muy poco tiempo de juego gente es que en 4 o 5 minutos ¿qué puedo hacer? si ni siquiera me he aprendido el nivel hermanos que sea más adecuada es lo único que tengo es que no puedo con ese arma ese arma nunca me ha gustado porque hasta que llegan los proyectiles los pueden esquivar muy bien pero pilla el arma pero un minuto ya tío si es que casi no he empezado ni a jugar yo quiero salir de aquí por favor tío de verdad o sea ¿por dónde se sale? nada voy con la pipa no veo nada muy difícil tío los modos de asalto voy a quitar asalto tío no puedo con asalto tres partidas y tres derrotas vamos a poner por ejemplo capturar la bandera y vamos a empezar en la mítica pacing worlds vale a ver qué tal en skillet pero de momento es que en modo asalto si ya era difícil antes es que ahora no puedes entrar ni de coña vale venga saque este arma repito no me convence la que lanza cuchillas para mí no me vamos a pillar esto irá mejor pues bueno empezamos qué malo es el tío ya han pillado la bandera ya han pillado la bandera ¿la pillaron? no no la han pillado vale se ha caído que estoy en un ciber hola Rich ¿qué tal? bienvenido muy buenas estás en un ciber exactamente vamos a ir a pillar esto porque si no no hacemos un carajo ¿cómo estás señor Rich? bienvenidísimo a esta noche de stream vamos a pillar las balas y nos vamos venga pierdo no me voy a decirme tiro al pato tiro al pato se ha muerto corre no me dio tiempo muy difícil en skillet gente es que no fallan no fallan en cuanto te ven te hacen focus y adiós tío tengo la mira posta en él es que se mueven muy bien los cabrones tío se mueven muy bien nada tengo que ir con el de francote tengo que ir con el de francote no en plan francote pero venga vamos a ver si podemos cubrir a este vale ¿quién me está dando? ya se me han acabado las balas mierda corre 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 ay tíos es que ni siquiera puedo entrar tenemos el counter también no el counter no no me va mucho no me va mucho nada hay que ir con el de francote gente es la única posibilidad que tengo para avanzar pero ahí me he quedado muy quieto tenía que haber avanzado más pilla más munición un quake 3 arena ya lo jugamos en su día en el canal hay un gameplay en youtube subido esa tía vale por favor no mierda corre 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 bonito corre vámonos 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 corre 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 ¿quién me cubre? ¿quién me cubre? ¿quién me cubre? amigos cubridme cubridme amigos que llevo la bandera llevo la bandera sí señor sí señor 14 no 12 de vida perfecto 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 buenísima buenísima gente buenísima 1-0 he estado un toque yo será posible aquí no sales viva aquí no sales viva no pero no me no me tiréis hombre no me tiréis tío no me tiréis ay bueno vamos ganando 1-0 que es lo importante vale hay que ir con el de francote gente porque ese si apuntas bien matas de un disparo pillamos munición vamos ya es suficiente ¿tú qué haces aquí? no ves que estoy yo vámonos vámonos corre corre que parece que no hay nadie no pero si le he dado si le he dado no vale la bandera corre la bandera la bandera vámonos vámonos lo que pasa es que ahora van a aparecer además me habían tirado nada hola Alberto que tal venga sigamos adelante munición y nos vamos gracias Alberto gracias por el follow ¿cómo estás amigo? bienvenido vámonos vámonos 1-0 hay que conseguir dos banderas más está difícil imagínate que le doy a un milímetro vamos vamos entrad entrad yo os cubro yo os cubro y a la bandera vale 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 vámonos venga perfecto recupera la bandera muy bien y nosotros la tenemos ¿no? sí 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 la tenemos mira mira ese la lleva ese la lleva perfecto es el unreal tournament del año 99 es un juego bastante antiguo pero que me mola mucho bien 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 hemos recuperado 2-0 2-0 venga venga dentro igual te cubro ahí vale ya era demasiado bueno no está mal también a veces en vez de irte por la bandera puedes cubrir a tus compañeros de equipo y de esa manera pues ellos pillan la bandera y todo todo acaba siendo feliz y esa se cae tío pero ¿por qué? ¿por qué? ¡no! me he caído yo me he caído yo pero ya tengo vida bueno un poquito de vida ¿no había dado más vida aquí? sí es que este mapa es el mejor con diferencia este mapa es súper divertido tío mira como zigzaguee vale cuidado porque aquí ha entrado la rubia bien corre uff me muero no me han empujado me han empujado está chido tu pelo gracias muchas gracias Alberto años de dejarme la melena larga años de esfuerzo sacrificio de peinar lavar acondicionar años de ingeniería cabellil para tener una melena rondosa nos el lanzamisiles no lo he utilizado pero es que estoy muy cómodo así una bandera más gente solo una bandera más una 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 no no pero por qué me que me empujan quien me ha empujado tío se la mato y me empujan otra vez arriba a pillar las armas nos nos pero por qué me cambias de arma por qué me cambias de arma si yo quiero llevar el rifle de francotirador no lo sé Alberto es una pregunta con la que no te puedo ayudar amigo ¿cuántos años tienes Alberto? corre 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 casi casi pasó tienes 16 vale una claro es que eres muy joven una plataforma en el espacio exterior muchos recurrieron a ese escenario de juego sí pero a mí la verdad que este mapa me mola mucho porque en su día era el más jugado en en el ciber al que yo iba hombre es que esa pregunta no tenía mucho que ver Alberto tío esa pregunta la verdad que no 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 te ofendas no te lo digo mal pero no tenía mucho que ver ¿sabes? fíjate que la mato joder me va a callar a mí madre mía están aquí en mi puerta tío han pillado han pillado la bandera la tienen ellos lo hemos hecho muy mal ahí sí 2-1 gente 2-1 tenemos munición máxima que no decaiga que no decaiga ojo vale tengo plus de vida vamos vale vamos a cubrirla la bandera la han dejado ahí pero la van a pillar ellos antes espérate está ahí todavía espérate que la pillo que la pillo que la pillo corre 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 bonito bien le ganamos 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 ahí está muy bien muy muy bien ¿te gustan los juegos clásicos? sí a ver los actuales también no no hay un o sea es decir yo juego de todo yo juego de todo aventuras gráficas juegos indies juegos actuales triples A juegos retro vale ahora me apetece jugar un tournament death map y creo que sea en un mapa me gustaría que fuera uno muy abierto uno muy abierto es que no hay más mapas map list claro es que mapas grandes a ver no sé cuál es DM Gothic y aquí mutators no esto es otra cosa es que yo recuerdo que tiene que haber más más mapas a ver espera como era esto custom no hemos dicho mapas grandes a ver si no me lo pone dejadme ver dejadme ver es que había uno muy grande que me gustaba mucho pero no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo como se llamaba pero aquí en esto de de filtrar los mapas default grandes medios pequeños bonus bonus maps por ejemplo este bueno vamos a jugar aquí por ejemplo vale tournament deathmatch reglas llegar vamos a poner llegar a 40 pero es tournament tournament team yo creo que sea por equipos tournament in game eso de acuerdo máximo de equipos 2 se pueden meter más equipos venga es de noche si aquí son las las 11 menos 20 de la noche en España venga vamos allá hay que matar y que no te maten hay que sumar puntos para el equipo no este mapa es que yo quiero un abierto tío espera dame un momentito gente es que quiero un mapa que sea abierto no quiero uno que sea en suburbios ni que sea en quiero uno que sea campo abierto tiene que haberlos los he jugado este ya lo he jugado es el de las obras vamos a jugar en había uno por aquí vamos a jugar en este vale bots 9 vamos a meter 6 7 venga vamos pasa que este es muy pequeño es que a ver estoy es que estoy buscando un mapa y no lo encuentro no sé si estaba para este modo de juego tío dominación o sea yo recuerdo uno que era grande a lo mejor era de dominación pudiera ser vamos a jugar este vale y pase lo que pase nos quedamos aquí venga máximo team score 100 hardcore bots vamos a poner 11 jugadores a ver que tal es este en el otro no me sentía muy cómodo pero ya nos quedamos aquí vale ya sabéis aquí hay que capturar zonas aquí hay una de ellas pasa que sin arma no hago nada amigos somos el equipo azul acordaros tengo que mirar el tema de meter mapas yo en el juego vale eso seguro que se puede hacer y para el próximo stream va a estar interesante ojo que vamos perdiendo vale eso es de los míos vale tenemos las tres zonas perfecto no tengo arma tengo arma necesito un arma por favor venga esto tío pero bueno aquí que hago que hago estoy en las cloacas como subo pero bueno pero bueno como no me habéis dejado en las cloacas tío que estoy perdiendo ahora vale que hacemos todos aquí que hacemos todos aquí que estamos perdiendo pero bueno es un montón me tiraron y me muero no lo sé era muy difícil he matado a uno pero bueno vamos ganando de momento ya no tengo arma ya no tengo arma por favor un arma por favor un arma esto no puede ir por la vida un arma un arma un arma vale vamos salgo con las tres zonas bueno vamos ganando que tenía escudo bien hay que subir hay que subir el espacio exterior y ahora yo corre las tienen las tres tienen las tres venga hay que pillar la otra que estaba ahí no la onda expansiva me muero la onda expansiva esa me ha dado era un misil seguramente no puede ser por favor no puede ser si le se da la vuelta y me mata que malo soy yo un paquetón vamos a subir no joder ah mira ah mira lo que había aquí pasa que van a ganar tío tienen las tres bases mi equipo que está haciendo tío que están luchando abajo perdemos perdemos tío es que tampoco me conozco el mapa cuando voy a subir me lo quitan entonces así no hago nada tío ya perdemos ya está afuera muy mal tío muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal joder de todas maneras es que son son mapas muy ratoneros o sea son mapas muy que no es excusa pero que o sea son mapas muy de luchar abajo y arriba es donde están los puntos entonces no sé tournament tournament deathmatch tournament in game asalto dominación capturar la bandera hazme ver que mapas hay este creo que era creo que era este además este es de mucha gente ¿vale? era de capturar la bandera ponemos 15 bots venga creo que era este estoy casi seguro porque este sí empiezas en una base pero ahora vais a ver que sales afuera este es complicado este es complicado además es de muchos jugadores este también estaba muy bien en multiplayer venga vamos a ver si he pillado el de francote a ver vale 6 de vida cuidado ya me van a matar por fiar la vida está muy bajo de vida muy bajo de vida los viales bien la bandera estaba ahí pero la tenemos ahora mismo vale tenemos la bandera de momento bien estoy aquí esperando eso significa que la vamos a capturar bien hemos pillado una y ahora pillo la otra vale buenísima bien corre 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 vámonos corre cúbrete cúbrete con los muros lo tenemos lo tenemos lo tenemos vale ahí está esto es un 2-0 2-0 buenísima buenísima vale cuidado oh señor taberna de mo bienvenido como está el señor mo venerado en este canal me encanta ver al señor jetty jugando la mierda que me gusta oye de mierda nada esto es un juegazo esto es un señor juegazo y este mapa lo estoy ganando además así que estoy muy feliz vale pues hemos ganado victoria fácil easy vamos a poner otro mapa a ver a ver este tiene buena pinta es que los de capturar la bandera tío al final son los mejores mira de hecho estos 3 1 2 y 3 tienen muy buena pinta vamos a jugar este repito que hoy es más duro porque estamos jugando en skillet mierda igual droga ya lo sé ya imagino ya imagino tío a ver es que este juego tío es súper mítico de hecho me encantaría jugarlo online con amigos o sea con vosotros me encantaría no sé si se podrá ya en 2023 pero bueno seguir subiendo al himalaya bien este mapa no me acuerdo tanto de él si aún se puede ¿verdad? aún hay servidores y tal que puede hacer la gente claro yo sé que hace poquito bueno hace poquito hace un par de años o tres sí pude echar algunas partidas online este mapa es un laberinto esta es la base azul tengo que ir a la roja que está al otro lado es que estoy perdidísimo es que a ver esta es mi base esta es mi base entonces la base azul y la base roja tendrá que ser yo que sé por aquí es que son súper laberínticos algunos mapas como veis aquí a saber dónde carajo está la bandera es que todo es azul tío todo es azul no sé dónde está la base roja yo lo tengo en GOG no sé cómo andrán los servidores buen asunto mira esta es la base roja ya estoy en la base roja vale y ahora arriba dónde andará la bandera bueno la hemos pillado creo este mapa es súper complicado también su bandera pudiera ser de por aquí es muy grande este mapa gente lo siento es que estoy muy perdido tío o sea tenía buena pinta pero estoy muy perdido voy a poner voy a poner otro tío voy a poner este que tiene buena pinta vale voy probando oye un poco voy así viendo bien imagínate darle imagínate darle joder tío es que soy muy soy muy manco lo siento ya sabéis que los otros soy muy malo este mapa por lo menos sé dónde está su bandera no muy bonito pasa que este mapa es lo contrario este mapa no es nada abierto hostia nos van ganando nos van ganando gente han capturado la bandera y la han metido en la base la bandera ¡Suscríbete! ¡Joder! Uf, complicado, ¿eh? Complicado. Complicado salir de ahí con la bandera vivo. Muy complicado. Vale, ¿esto por dónde es? Tío, ¿por dónde es? Volaría una flechita que te indicase más o menos dónde está el camino, ¿sabes? Como para leernos. Hola, ¿qué tal? Ruf, bienvenido. Muy buenas. Nuevo por su maravilloso canal. ¿Cómo estás, viejo zorro? Bienvenido, señor Ruf. Vale. Corre, 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 corre. Corre bonito, corre bonito, corre bonito. Corre bonito, corre bonito. Corre bonito. Lo tenemos, lo tenemos. La bandera. Y ahora mi bandera, ¿dónde está? Ahí, perfecto. Esto es un empate. Increíble. Increíble. Uno a uno, gente. Uno a uno. Uno a uno. Voy a otro vivo. ¿Quién me dispara? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A quién lanza misiles? Puede ser... Puede ser trágico aquí, eh. Está la cosa tensa, eh. Viéndote la vez que el Grand Prix. El Grand Prix yo paso de verlo, tío. Me parece... Quiero decir... Nunca... Nunca me gustó mucho. Cuando era pequeño, tío. Además, encima ahora han metido ahí a la Cristinini esta, que me cae como el culo. Hablando claro. Que es una enchufada de narices. Yo os puedo decir que la conocí por prensa del videojuego hace años. Y no hay persona más flipada. Más prepotente. Lo siento mucho, pero es que es así, gente. Entonces, a mí, la gente enchufada y la gente bienqueda no me gusta. Sin cabeza. Sin cabeza. Cuidado que hay una ahí. Unos. Corre. Tengo la bandera. Y ya estamos casi en la base. Esto va a ser un 2-1. Muy bien, muy bien. Petardini, más bien. No, a mí tampoco. Pero lo que son las pruebas... Sí, eso está guay. A ver. Lo que pasa es que a mí... El tema es que se me hacía muy repetitivo cuando era pequeño. O sea, es como que realmente las pruebas eran todas las mismas. Lo de... Los bolos. Lo de los tornos estos en el agua. Lo de la patata caliente y tal. Entonces, bueno. O sea, creo que también todo tiene su eco. Vale. Todo tiene su tiempo. Hola, Kendrako. Hola, Fitook. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Gracias por estar. Gracias por ver, amigos. Corre. Corre, corre. No. Me dio. No pude con ese último. Venga. Hay que meter una bandera más. Solo una. Me ha puesto las tetas en la cara. Venía por mi dosis de Mario. Mario ya se pasó. Super Mario World. Vendrá. Es que es un juego muy largo. Super Mario World ya lo pasamos y lo completamos el otro día. Vale. Tenemos la bandera. Vámonos. Corre. Han vuelto a meter la bandera en la base. Vale. ¿Y la bandera quién la tiene? Creo que ya no la tenemos. Uf, han defendido muy bien ahora, eh. Han defendido muy bien. Tío, quiero salir de aquí, por favor. Lo estoy perdiendo ahora. Uf, me están dando. Esos son los míos, corre. Cúbreme. Cúbreme. Corre, 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 corre. 44 de vida. Llevo la bandera. Llevo la bandera. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Es que ya lo pasamos que Draco el Yoshi's Island en su momento. Ya lo pasamos hace... Hace un par de años en el canal. Bien. 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 Ahora me apetece una de Deathmatch. Una pura de... Todos contra todos. Qué rica Coca-Cola. Un segundito, gente. Disculpadme. Venga. Vamos. Vamos a jugar. Eh... No, no. Cubata no. Yo no bebo alcohol. Es Coca-Cola cero. Es cero cero. Mira. Coca-Cola cero cero. Sin azúcar y sin cafeína. En esta jarrita. Vale. Pues vamos a jugar una que sea Deathmatch. Eh... Eh... Tournament Deathmatch. Y vamos a jugar... A ver. Es que este mapa mola mucho. Este mapa ya lo hemos repetido. Sí, vamos a jugar aquí. Además es una locura porque es de muchos. Vamos a poner... 15 bots. No, no, no. Que yo... Que no, de verdad. Que yo no. Que estoy bebiendo Coca-Cola solo, gente. A ver. Me parece muy triste. Os lo voy a decir un poco ya, de verdad. Me parece muy triste... Beber solo en tu casa alcohol. Y más aún mientras haces stream. Vale. Pero que yo no bebo alcohol. O sea, es solamente una Coca-Cola. No hay más. Perfecto. Vamos allá. Con hielo, con hielo. Tiene hielo. Ya está un poco deshecho. Pero... Pero tiene hielo. Bueno, estos son todos contra todos, eh. Hay que llegar a 40 muertes. De momento, en skillet va a ser muy difícil, como veis. No me quemes. No, hombre. Yo lo digo porque... A mí, eh... Yo soy muy deportista y el alcohol no me ayuda. Igual que tampoco tomo... Muchas cosas con excesivo azúcar. A pesar de que alguna vez me doy un capricho. No he matado a nadie todavía, eh. Menos mal. El Unreal y el descargado ya lo tenías. Lo tenía en Steam. O sea, es el descargado pero comprado legal, me refiero. O sea... Que lo estoy jugando en su versión de Steam, que ya no se puede comprar. Pero si lo tenías, pues... Lo puedes seguir jugando. Bien. Así que aquí hoy no voy a ganar, eh. Sí. Hola, Rulahawk. ¿Qué tal? Yo lo jugaba también por esa época. Sobre todo en un ciber con amigos. Es un poco la nostalgia de traer este juego al canal, ¿no? Esta es la cosa complicada, eh. Vale. 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 El primero lleva 11. Yo llevo 4. Sorte y un abrazo. Ya llevo 5. 6. Joder. Que se mueve muy bien. Es que en Skillet ya son jodidos, eh. En Skillet son ya muy difíciles. Uff. Pues,ius,elo. Luego, tenemos. Uff. Cuenta. Simpier. 12-15 venga que se puede se puede se puede perdonad que me voy a concentrar gente que voy perdiendo no me mató me mató a melee no quien me está dando quien me está dando por detrás 21 lleva el primero nada estoy fuertísima 21 hace un momento lleva 15 y me está dando muero en nada yo tengo que jugar experience creo hoy está siendo una prueba pero estoy viendo que este nivel de dificultad me queda un poquito grande todavía al final de los shooters soy bastante novato por mucho que me guste este juego ella con ese arma y yo con la pipa estoy muerto escudo bien bien me tiene que agarrar el primer tiro, esta partida esta perdida, voy segundo pero sin posibilidades de ganar 15 de vida vale, el primero 40, yo soy el segundo 24 y el tercero 17, que difícil, que difícil gente, que complicado que complicado, vamos a echar otra pero vamos a jugar Last Man Standing, que es el modo que nos falta hoy quiero una que sea... a ver es que tengo que mirar más mapas, no puede ser que todo el rato juguemos los mismos mapas vamos a jugar Gothic, son 15 jugadores, y esta es que empezamos todos con 15 vidas y el primero, bueno realmente el último, que siga vivo, es el que gana vale, hay que cuidar, aquí es no morir vale, ¿qué tal? vale y no me costó morirse no tío ya tenía el teleport tengo que guardar mejor las vidas vete de aquí que a misilazos te va a matar los misiles pesadita pesadita la niña esta siempre va con misiles tío esa de amarillo va siempre con el lanzamisiles vale vamos hay empatado con varios es que no me dejan reaccionar me dejan reaccionar uno por detrás vale sigo en cabeza sigo en cabeza por poquito estamos empatados no me han tirado muy muerta vale como vamos vale voy ganando voy ganando voy ganando por poco pero como se ha cubierto el tío ahí con la esquinita 6 6 6 6 6 uff estamos ahí empatadísimos eh cuidado no vaya callejón sin salida tío estoy en un callejón sin salida con una tía tirándome misiles joder que sea tío si te estoy focuseando si te estoy focuseando con el rayo tío como aguantas tanto que sea tío que sea tío que sea tío cuidado pero ahora sí ahora sí vale ya se están eliminando eh ya quedamos menos quedamos ya poquitos ya veis que cuesta más quedamos menos de la mitad ya cuesta encontrarlos pero ya son duelos eh ya normalmente van a ser duelos de uno contra uno pues y ahora sí vamos 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 No, no sé quién me ha dado Le damos 4 Le damos 4 Tenemos 3, vale Tengo 3 vidas Hay que matarle una vida cada uno Lo difícil va a ser encontrarlos Porque este mapa no es tan pequeño como parece Bien, 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 bien Bueno Bueno gente, pues a ver Ha quedado claro que en skillet todavía no estoy preparado Digamos que Si vamos aquí a la partida Aquí en los bots Hay varios niveles de dificultad Skillet es el cuarto Actualmente hay 5, 6, 7, 8 Skillet sería como el nivel medio del juego Pero ya digo que En experience todavía me cuesta Pero más o menos me veo mejor Pero es que En skillet es difícil Imaginaos cómo tiene que ser En Masterful, Inhuman Y Godlike Aquí directamente te ven y te matan Pero bueno No ha estado mal como entrenamiento Tengo que ver lo de los mapas Vale, para el próximo día Me lo voy a apuntar aquí en la libreta Lo de descargar mapas de internet Y jugar Porque yo recuerdo que jugábamos mapas customizados Que estaban bastante chulos Y tengo que buscarlos ¿Ok? Así que Nada Espero que hayáis disfrutado de este gameplay Que os haya gustado Ya digo que me lo tomo a modo entrenamiento ¿Vale? Porque a mí los shooters me cuestan mucho Y como siempre es un placer Traer Unreal Tournament Del año 1999 El canal Y gracias por haber visto este gameplay Y gracias por haber visto este gameplay